A través del comunicado número 71, el Ministerio Público informó a la población nicaragüense que ya se ha acusado y se está llevando a cabo el proceso penal en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por el delito de lavado de dinero, bienes y activos y otros agros ilícitos, así como la investigación en contra de Funides y en contra de todas aquellas personas que han atentado contra los derechos del pueblo amparados bajo la Ley 1055, Ley de Soberanía. El día de hoy se realizó audiencia inicial en el caso de lavado de dinero, bienes y activos y otros delitos del caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en contra de los acusados Cristiana María Chamorro Barrios, Marcos Antonio Fletes Casco, Walter Antonio Gómez Silva, Pedro Joaquín Chamorro Barrios y Pedro Vázquez Cortedano. La autoridad judicial mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva y remitió a causa a juicio. Los acusados Ana Elisa Martínez Silva, Carlos Fernando Chamorro Barrios, Emma Marina López, Guillermo Medrano y María Lourdes Arróliga se encuentran prófugos de la justicia y con orden de detención judicial quedando pendiente la realización de sus audiencias, afirma la misiva. El día de ayer se presentaron acusaciones en contra de Jaime José Arellano Arana y Lester Lenín Alemán Alfaro por ser presuntos autores del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional de conformidad con el artículo 410 y 412 del Código Penal. Según el comunicado, las audiencias preliminares se llevaron a cabo el día de hoy y con rapidez, las autoridades judiciales admitieron las acusaciones y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para las personas acusadas. Con relación a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el día de hoy se presentó la señora Aurora Eugenia Leitón Morales, quien contestó todas las preguntas que se le realizaron, firmó el acto y procedió a retirarse. También estaba citado el señor César David Quintana, quien no se presentó ni presentó justificación. Recuerdan que las personas que sean citadas para entrevista y que no se les presenten, se les previene el previso que deberán acreditar su inasistencia a través de un medio verificable y en caso de incomparecencia sin justificación, se solicitará esta autoridad judicial a conducción forzosa por supuestamente estar huyendo de la justicia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.